Muy bien, volviendo a lo que nos hemos enfrentado a lo largo del curso, pues establecimos el concepto del p-value. Logramos centrar el p-value en qué significa un p-value, que al fin y al cabo es una probabilidad. Es la probabilidad de que si la hipótesis nula es cierta, la probabilidad de que ocurra el evento que tenemos bajo estudio. Entonces, pues, ya llegamos a entender este concepto, que muchas veces de los cursos de estadística básica, pues se hacen un montón de cosas y no se lleva al concepto. Bueno, hemos analizado varias cosas. Es de principal interés de este curso los experimentos multifactoriales, que de hecho hemos visto que les hemos dedicado su tiempillo. La semana pasada nos empezamos a encontrar una situación donde tenemos nuestros datos, hacemos el experimento multifactorial, que clásicamente estamos acostumbrados, y nos encontramos una dificultad. Primero, nos encontramos que la NOVA dice que sí son significativos los factores. Sin embargo, evaluamos los supuestos, y los supuestos nos tiró que eso no se puede ejecutar un análisis de varianza. Veamos de que no se ajustaba bien la normalidad, y la homoseasticidad presentaba un patrón terrible. Tenemos una solución para eso. La solución que tenemos es transformar los datos. Hicimos el análisis con transformación de datos en la tarea que ustedes entregarían, la tarea corta que entregarían la semana que viene. Tienen que poner el ANOVA con los datos transformados, que les va a tirar que es significativo. Sin embargo, nos surgió una duda con la transformación de datos, que esto fue parte de lo que la semana pasada, al final, pues discutimos en clase. La duda, si yo tengo mis datos, les apliqué una fórmula matemática, que ahora me da unos datos diferentes, ¿por qué yo al concluir sobre esos datos diferentes puedo inferir sobre los datos originales? ¿Te acuerdas de eso, Kevin? Sí. ¿Y cuál era la razón, Kevin? Lo que me acuerdo, por lo menos con las diferentes transformaciones, y ahorita la que se me viene a mentir a la logarítmica, es que lo que estamos haciendo, en ciertos casos, es disminuyendo la distancia entre los puntos, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, aunque nuestros datos no sean realmente los reales o la variable real que estamos midiendo, como por ejemplo el tiempo en la tarea, si estos datos más juntos ya tienen cierto grado de significancia y demás, entonces realmente estamos como haciendo un modelo que sea, a lo que entiendo ahora, menos permisivo, y por ende, si realmente uno da una significancia, pues en buena teoría es real. Correcto. Lo comentaste de una manera muy buena, Kevin. Muchísimas gracias. Lo que menciona Kevin es correcto. Cuando nosotros aplicamos una transformación de esta clase, típicamente es, tenemos los datos separadísimos, que uno podría incluir que estos datos son estadísticamente diferentes, pero el análisis de varianza, como no cumple los supuestos, no lo podemos emplear. Ejecutamos la transformación, y la transformación disminuye la distancia entre esos dos promedios. Este es el efecto que ocurre, es, tenemos una distancia, y la transformación no es que los hace más distantes, sino que disminuye la distancia entre ellos dos. Entonces, el concepto que se aplica, o lo que tenemos por ahí, es que, si después de disminuir la distancia, aún así, el ANOVA nos dice que hay diferencias significativas, eso con mucha más razón en los datos, cuando no hemos reducido las distancias. Entonces, por eso podemos hacer, hacer la inferencia con respecto a los datos originales. De esto, en la clase pasada, yo comenté que transformar los datos, es una prueba más conservadora, al decir que es una prueba más conservadora, quiero decir que es una prueba más difícil de pasar. Es una prueba más difícil de pasar. Otra manera de decirlo es, transformar los datos, al transformar los datos, estamos ejecutando una prueba, una prueba más estricta. Entonces, tenemos ese concepto por ahí. Aún así, les adelanto, lo que veremos en las semanas que vienen, es un escenario que es completamente posible que ocurra. Es, tenemos nuestros datos, hicimos toda la baraja de transformaciones, y no cumplió su puesto. Si esto puede llegar a ocurrir. Realmente, la gracia es que ustedes se puedan llevar de esto, de este curso, las herramientas necesarias para su tesis de grabación. Existe una solución a eso. Se llaman pruebas no paramétricas. Veremos un ejemplo la semana que viene, probablemente. ¿De qué hacemos cuando ejecutamos todas las transformaciones, y aún así no nos cumplió su puesto? Podemos ejecutar pruebas no paramétricas, y vamos a ver también que la naturaleza de las pruebas no paramétricas nos sirven para analizar datos en otras circunstancias. Entonces, tenemos eso por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!